que sean todos bienvenidos a otro segmento de noticias de minutos con ms snipes este servidor ms snipes como todos me conocen y para lo que no me conozcan ya ustedes saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones chicos sin perder el tiempo teníamos unos días sin subir noticias anda pasando demasiado tenemos que catch up con las cositas que andan pasando así que vamos al flow con lo primero que vamos a comenzar van a hacer con los top fraggers de la pm pl latán esto viene significando todo lo que viene siendo la season 1 la season 2 y la season 3 de la pm pl y tenemos a nitsu en el primer lugar hay como lo están viendo reyes tenemos a screen ayala también tenemos a más no sé no es más de un ese coño se fernan y y está todo frank y del otro lado tenemos también otros integrantes tenemos al equipo si ustedes se fijan tenemos al equipo de furios gaming completito en lo que viene siendo la de los top killers de la pm pl para que ustedes vean y es que andan fire los muchachos antes eran se conocían como un equipo como que pasivo pero como ustedes pueden ver ahí ya estos chicos no son un equipo pasivo y entre ellos está también en axel y también se encuentra de infinity sohan así que están están metiendo mano acá los muchachos chicos ya viene siendo la tabla ya esas son otras cositas hay de las naves pero aquí tenemos los jugadores que han jugado bueno todas las pm pl américas y aquí tenemos a cajilio ha jugado dos con loops 3 con alfa 7 y cuántas ha ganado con alfa 7 yo creo que las tres no se dicen uno se dicen dos y si no 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 si es en uno la ganó night pero solamente diciendo a todas las pm pl américas a la cual él ha llegado se ha olvidado poner aquí hasta la música pero también tenemos a su aguín también tenemos acá a este exam si no me equivoco no puedo ver los nombres acá abajo pero no sé si es amo es eso uno de los 12 pero creo que están si no me equivoco y también abajo con el mismo de esto también tenemos acá a este es eso cuando viene a ver estoy confundido no pero estos son los equipos que han jugado todas las pm pl américas loco y eso es lo que le deja dicho ustedes cuáles son los equipos los jugadores que más se destacan es que más siempre están llegando a los torneos grandes no así que bueno seguimos aquí tenemos lo que viene siendo la pm pl championship schedule sobre esto significa la pm pl américas y todas las pm pl ya que quedan que viene siendo la américa de european mero is en áfrica sea si y south asia estamos viendo de que las américas que es la que más nos interesa viene comenzando en mayo 26 hasta mayo 29 son solamente tres días eso va a ser full on fire y yo voy a estar transmitiendo eso en vivo cuando es por delante por acá por los dos canales por twitch y por youtube si dios lo permite aquí también tenemos lo que viene siendo la bueno creo que estar así la pm ceo la club open fechas de pm ceo en mayo será sin transmisión ya ustedes pueden saber esto porque es solamente la clasificación creo que solamente es la final que transmiten de la pm ceo no creo que ni la semifinal transmitan pero aquí es el es que ellos chicos de lo que viene siendo la pm ceo y estamos viendo aquí el día 10 el día 20 y el día 22 eso es lo que estoy viendo por ahora así que vamos a ver cómo en realidad esto esto va a ser porque esto no va a ser una de todos los días me imagino pero nada y tenemos la info aquí también tenemos los demás días que yo fíjate que ni entiendo no entiendo mucho de esto no entiendo mucho de esto pero aquí tenemos días blancos amarillos o verdes y azules entonces de este lado solamente tenemos verdes o eso son los días sin transmisiones o que los días verdes son los días sin transmisiones no esto no es los días que van a jugar estos son los días sin transmisión bueno van a jugar pero días sin transmisiones o no sé que miente perdóname ando perdido yo también esta información se la cogí a matt y fanta y no presione more o para saber más chicos porque es que he estado un poquito off pero aquí tenemos las fechas que más o menos vienen con lo que viene siendo los días que van a estar jugando ok y aquí lo que nos explican los días que va a estar sin transmisión con transmisión y todo eso y por eso que estamos viendo que el 24 25 y 26 son los únicos días en azul que me imagino que eso viene siendo viene siendo la final así que tengan eso pendiente chicos bueno aquí viene lo bueno esta historia la puso cajillo pronto para un nuevo desafío bueno porque el futuro no está buscando ya que el futuro se acerque y esto levantó muchas muchas sospechas de que cajillo se va a estar yendo de alfa 7 yo recuerdo que les había dicho creo que hace un mes dos meses atrás de que cajillo cuando el profuso si eso fue hace un mes y pico que cajillo vía no bien no él pero que estaban poniéndolo en la organización de alfa 7 y de inco a estaban poniendo en twitter de que iba a haber un intercambio entre vituca con cajillo y eso no sé si sea cierto pero no dije que sea cierto yo lo que dije que cajillo puede hacer que se esté yendo también a otro equipo nadie sabe lo que pueda pasar porque estamos hablando de que cajillo para cualquier equipo que se vaya van a tener que ofrecer mucho de esto mucho dinero de por medio y cajillo no es un jugador que se merece poco y ustedes saben por qué no entonces estamos viendo acá ya infopo y movilatan también levantando más sospechas a qué equipo te gustaría ver o dónde crees que irá cajillo en junio entonces cajillo si se fijan en la parte de abajo de la foto pone un emoji como que hubo interesante no como a cuál equipo sería esto también puede hacer ya de que cajillo esté saliendo de su sala de confort o eso de esto de confort y quiera jugar un poquito con sus fans con los seguidores y todo eso y está poniendo ahí como que equipo me voy no entonces cuando seguimos hablando de cajillo también tenemos aquí a milox milox también no sé si es que está jugando o es que él está pensando en buscar un nuevo futuro y dijo que él dice lo mismo que cajillo porque cajillo dice acá que no puede esperar hasta que las transferencias que comiencen junio se abran y entonces milox también está diciendo lo mismo parece que quieren dinero quieren moverse de equipos están buscando ya por su dinero y un mejor futuro así que eso hay que entendérselo entonces las sospechas se abren muchísimo más cuando vemos este tipo de post que hace honor esos diciendo quién será el nuevo contratado de honor esos póngase a pensar con nosotros ya tiene seis jugadores o cinco ahora que lo estoy pensando si les falta uno de igl cajillo no le quedaría mal pero bueno esto solamente diciéndole de que literalmente están levantando más sospechas aún de que cajillo pueda hacer que se estrellando a honor esos nadie sabe por ahí también he visto poste que se va para vivo que y tampoco está acuérdense que hasta que no pasen las cosas no vamos a saber pero estos post obviamente nos hacen sospechar esta historia también la puso alfa 7 revo revo pone aquí los 24 días que faltan para que junio llegue esto fue ya hace varios días que lo subió y entonces aquí está poniendo que esas son las fechas donde van a comenzar las transferencias entonces revo también estará buscando por otro equipo chicos o que ustedes creen que está pasando con alfa 7 quizás no le gusten los nuevos dueños de alfa 7 porque pensándolo bien recuerden sé que ellos tienen unos nuevos hijos que puede hacer que no le caiga muy bien que quieran cambiar muchas cosas y a ello no le esté cayendo bien eso y se quiera mover no porque puede hacer que eso haya pasado muchachos y aquí tenemos entonces otra historia que él sube y es de vivo que dividió que sube beca revo entonces revo pone ahí una carita riéndose y un corazón entonces le comentan bora alfa 7 revo ok bueno digamos ustedes que ustedes piensan de eso hay en el chat porque yo en verdad en verdad lo que estoy pensando es que alfa 7 se va a desbaratar o si no se desbarata lo que viene para alfa 7 es un jugadoras o increíblemente fuerte y ellos lo que están jodiendo un poquito porque recuerden sé que al principio yo estaban diciendo de que estaban esperando a un jugador y que el jugador puede hacer que ya esté en la casa gaming y todo eso pero a la misma vez no puede ser rice mítica porque vieron la entrevista que le hice a jason y jason dijo que no mítica no hay posibilidad de que él se vaya alfa 7 estamos también viendo de que mítica no está jugando la a él y es porque mítica anda de vacaciones chicos ok no se hagan ilusiones no se no vieron pensando de que se va de raíz nada de eso mítica anda de vacaciones mítica es el tipo de jugador que como sea que sea el tipo es duro él toma su tiempo off del juego así que pónganse eso en la cabeza y eso son cositas está y cositas los snipes y aquí me vienen enseñando de que tenemos a m2 m jugador o ex jugador para raw o bueno no sé cómo ustedes quieran decir no porque ustedes se molestan cuando yo le digo raw raw lo que sea bueno jugador para storm y y ahora así que ojito estará como jugando con fier fier firmó un contrato de que va a seguir jugando con los chicos de storm así que eso va para largo aquí tienen que no va a poder ver ni bien los nombres tenemos allá flex m2 m tenemos a fiel y tenemos agua si no me equivoco esto lo subió también federal hace unos días que yo no sé quién es que anda sentado en la silla acá de vivo que y di esa cara no se me parece al principio yo pensaba que era beckerson pero a la misma vez no sé no sé este no parece federal pero pueda ser que sea federal le estoy diciendo que muchas cosas extraordinarias van a pasar cuando se abran las transferencias de la pmpl y hablando de más noticias tenemos a los campeones de la storm cap mi gente y vienen siendo bueno storm league y vienen siendo los chicos de loops esports son sorprendidos tanto los chicos de loops esports chicos venimos viendo la pmpl brasil que la vino ganando vivo que di un equipo que le dije yo que vamos a tener que tener cuidado con ellos porque iban a venir fuertes no y también aquí tenemos a loops ganándose a otro campeonato así que felicidad para los chicos de loops esports otra notición que en este mismo torneo adivinen quién fue la mvp si el mismo mvp de la pmpl brasil federales en la casa muchachos se lleva otro mvp más 23 abates me imagino que en la final así que gg por el fede y aquí estamos viendo de cómo quedó la tabla tenemos a loops esports storm gaming influence rage vivo que di perdón rice esports quick revenge y en este seta world masters o son que ese equipo que no había escuchado yo tenemos a los black panthers no sé si son los dna o son s a tenemos a 5 gaming a 762 esports brasil in effect skyline gaming y sports a carraca maluca y de echa alfa así que eso es todo lo que tenemos por hoy pero no no es todo lo que tenemos por hoy si le damos para atrás yo tengo algo aquí que mostrarle ya cuando estamos hablando lo del caso de cajillo y es esta imagen que estamos viendo acá le preguntaron alfa 7 que si es verdad de que cajillo se va de alfa 7 se va a retirar de alfa 7 después de la de después de las américas y dicen falso así que bueno ahí tienen chicos la respuesta a que todos andan esperando y yo creo que cajillo no se va a ir de alfa 7 estos son solamente rumores pero eso se los dejo yo ustedes también en el chat díganme que ustedes piensan y nos veríamos en otros segmentos de noticias en minutos con gms se me cuidan mucho y que mi dios me los bendiga pisado